¡Suscríbete al canal! Yo diría que si creo que se ve muchísimo mejor Si la linterna Porque no te mete esas luces así raras, ¿sabes? Bueno, vaya aquí tú Esto tendría que despejarlo en algún momento Ahí va, mosquitos Aquí sí, aquí sí que creo que hace falta Ah, tampoco, fíjate Se ve mucho mejor así Vaya Que yo al menos me he matado a 6 hordas Con la MWS Esa me ha dicho que se consigue En la misión de fin del mundo Vale, aquí hay otros 2 Si es que estoy aquí, vamos a hacerlo Más que nada porque está aquí en la osa Qué bueno Ah, pero porque me he cargado la hacha, ¿verdad? Con puntabilidad, ¿sabes? Puntito Vamos a ver este que toca ¿No me he dejado? Este me da un poquito igual Capacidad de continuar Un ataque cuerpo a cuerpo con un ataque a distancia ¡Uy! Muchas gracias Kersa para ese hosteito Welcome, welcome Para esa raíz Grande Bonito No ¿Y cuerpo a cuerpo? Capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban ¿Y no hay alguna así de estamina? ¿Me molaría alguna así de estamina? No Costes de resistencia, que no sé qué es eso, tío Vamos a hacer este Para tener más combitos Vale, combos de ataque Esa me gusta, ¿ves? Esa sí, bonita Yo creo que voy a cargármelos todos a la vez, ¿eh? ¿Este es el mismo? Mira que sí ¡Uy! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vale, ese listo Vale, con un poquito de estamina ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va, que se me ha complicado, gente! Recupera esta mina, melón Recupera esta mina Recupera esta mina ¡Ay, mira que viene aquí, tú! ¡Hostia, hostia, hostia! Tranquilo, pija, tranquilo ¡Hostia, no puedo esquivar, tú! ¡Hostia, me matan, me matan, tú! ¡Me matan! ¡Me matan, me matan! ¡Me matan! ¡Cúrate! ¡Uy, menos mal me he curado en el momento, tú! ¡Uh! ¡Hostias! ¡Espartaco! ¡Mierda! ¡Hasta ya que te subí una pared así! ¡Oh, Iván, me matan, me matan! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya, pasan los tranquilitos! ¡Che, tranquilitos! ¡Hostia, se me ha ido la arma, tú! ¡Pesao! ¡Hostia, bueno! ¡Ven aquí las hermanas con la traba! Vale, ahora se nos curamos un poquito Corremos Nos curamos de nuevo Nos hemos curado Mientras fabricando más benditas ¡Ay! Se ha ido complicando, ¿eh? Se ha ido complicando un poquito, ¿verdad? ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡Ay, pa! Nunca sé cómo es esa mierda, tío Esa era, coño, vale Es que no se ve que tenía que hacer como esa... Esa de esa Es que he dejado de darle al error No es mal que así no caja estamina, si no... Ya, está facilito Vamos a ir primero para este que está más débil Primero lo sacaremos a este Nada, facilito, gente, facilito A ver si durante me te digo, ¿eh? Madre mía Pues menos mal, tú La que hemos leído en un momentino Tú mira todo lo que hemos leído aquí en un momento Si, es que... Si, falta todavía otro más, ¿no? Dos de cuatro Si, faltan dos aquí A ver Vamos a fabricar los costes de moto A tope Tenemos granada, ¿verdad? Sí Granada de fermentación, bonito Vale, vamos a parir directamente Y te digo una cosa Voy a levantar la moto Voy a correr por patas, tú ¿Tengo aquí delante? No, creo Ah, lo tengo ahí delante, vale, vale Lo que pasa es que no me lo muestra por cercanía Gasolina tengo Suficiente Ahora ¿Y cómo haces? Te veo un poco apurado No pasa nada ¿Qué cosas es el directo? Ahora, tengo una aquí y el otro Hay un montón de... Ahí va, a ver Vale, botella de cerveza Ok Un trapo Lo que justo que yo quería Ah, qué fuerte, qué suerte tengo, tío ¿Listo? ¿Eso qué es? ¿Esto es porque tiene alarma el coche? No lo sé Vale, pues eso Me lo aspiro de aquí Vamos a buscar el otro que tiene que estar por aquí, ¿vale? El nido de los aberrantes, esto Vaya opción, me ha pegado Tío, eh... Mira cómo me ha tenido ahora estos tontos Y no los otros Es para pegarme un tiro en los huevos No puedo... No, no puedo curar Ahí va, a ver, a ver Ahora sí, Fadito Tenemos que buscar el otro Pero no sé hasta el otro, tú Ah, de hecho Si me meten la moto Como me... ¿Se supone que me queda uno? ¿Me pasa ya este de aquí? Me falta uno, sí Me falta uno Me falta uno, ¿verdad? Mira, he cogido... Tengo aquí la extra de gasolina Pues pone que me falta uno Pero... Pues no tengo Dice, en los maleteros de los coches de policía Hay munición En los coches de policía ¿He visto algún coche de policía? No me he dado ni cuenta, eh Mira, guardado rápido Perfecto Maleteros de los coches de policía No te voy a engañar No he visto ninguno No me acuerdo de haber visto alguno, eh Bueno, da igual Pasaremos ya en otro momento Pasaremos ya por aquí en otro momento Ahí, tenemos que empezar a rebuscar Y tapar en todo el puto nido, tío Cañonero Y si, es un jugado Pero jugado, jugado Muchas gracias, Pauman, tío Grande este pedazo de Priner 2P Ya sabéis, bueno, lo digo siempre O sea, a veces cuando dais suscripciones Cuando no estamos jugando al... A lo típico, ¿vale? Porque, coño Me explica que, coño Estáis aquí por mí, ¿sabéis? Por mi contenido Por... Por como comento Por como soy y tal y cual, ¿sabéis? No solo por un juego, ¿sabéis? Y por eso haré como si somos Cuando las suscripciones son en juegos Los que... Como ahora Juegos de Days Gone, ¿sabéis? Un juego de hace no sé cuántos años No estoy jugando ahora por primera vez Porque, no sé Me lo recomendaste Y me está molando bastante Al igual que con Alien Insulation Y con muchísimos otros Que he ido jugando Al cabo del tiempo La verdad Es muy chulo Ya tengo un poco de miedo para retirar ¡Uy, guau! ¿Dónde iba Matusalén? Casi, ¿eh? Lo tiene un poco que ir a matar ¿Qué pasa, Kruk? Vale, dispara ya ¡Sarto! Nah, buen ardo Buen ardo A ver si Entiendo que lo hayan puesto Para que... Cuidado Nah, buenísimo Entiendo que lo hayan puesto Para que se rompa la moda y tal Hostia, está riendo eso, tú Porque es normal, ¿sabéis? Si no con los saltos Cualquiera pegaría saltos enormes Tiraría de un... Cada cantidad para abajo Aquí tal, ¿sabéis? Hostia ¿Qué ha pasado? ¿Eso no sería el enemigo? ¿No? Vaya Como a mí Bonito Bonito Que facilito, gente Facilito Ah, o sea Puedo apuntar al enemigo Desde la moto Pero tiene que estar muy cerca ¿No? No puedo apuntar por defecto Vale, vale Vale, es que eso me ha pasado antes Digo, porque no me deja apuntar desde la moto, tío Solo es cuando hay un enemigo En este campamento está este arma La MWS El tema de que estéis también armados Entiendo Pero que no se puedan acabar con ellos Bueno Entiendo que sea para que Le dé cierto realismo, ¿sabes? Que son una fuerza superior Bla, bla, bla Le hago un tiro en la cara Y muere cualquiera Mira esta ¿Cómo te va, chica? Venía de 30 años No dejan que me vaya ¿Por qué quieres irte? Aquí estás a salvo Tengo que trabajar A trabajar, esclava Vale Estos niños de 30 años de hoy en día, tío Que se piensa que las cosas son gratis How the spring Lisa me recuerda a la hermana pequeña de Sara No voy a permitir que le pase nada Bueno, bueno Os quito aquí ¿Dónde está Sara ahora? O sea, ¿dónde está la Lisa esta? ¿Es esta? ¿Dónde está no es? Tiene que haberlo corto O sea, ¿la misión realmente era eso? ¿Me está diciendo que la misión era esa? ¿Qué tengo que hacer exactamente ahora, entonces? Porque no me pone por aquí ninguna misión principal, ¿sabes? Mira, esto es misión secundaria O sea, otra vez aquí arriba es tontería, la verdad ¿Qué tengo que hacerlo? ¿Cómo 18 veces? Porque pone que tengo un 22% ¿Sabes? Misión secundaria Cazar de compensa Nada, nada Exterminador Cazar de emboscadores Nada Más de lo mismo O sea, me dice esta Igual tiene que estar por aquí lo que sea, ¿no? Pero no, no creo No me ha dado para hacer nada ¿Veis? Todo lo que no me gusta de este tipo de juegos Como que te dejen al libre albedrío En plan ¿Veis? Ahora, coño, gracias Dice, habla con Tak Mira, es esta Tak ¡Tak! Vale, Tak vamos a suponer que está por aquí Dice, vuelve al campamento de Hot Spring Se supone que es este, vaya Tengo que hablar con Tak ¿Dónde está la viejina? La viejina marronera Vale, esta es la entrada Vale ¿Es esta la vieja? ¿Dónde está la niña, no? ¿O no? Largo, largo Largo Respeto con las cosas que se comen ¿Dónde está esto, tío? ¿Aquí no me dice dónde está la pava esta? Tampoco es muy grande, ¿no? Ah, me estoy yendo, sí, tipo ya Ah, que me pone que es para allí ¿Por qué no me pone que es allí, tío? O sea, me pone que es... Ah, ¿y ahora sí me lo pone? Joder, ¿antén me lo ha puesto? ¿O sí, gilipollas? Si no lo he visto Ah, me ves que me desaparece Estupendo Vale, es para allí Justo al contrario ¿Qué máquina, tú? Por gente como yo Pone literalmente Unas letreros gigantes En medio de las pantallas, tú Para que se sepa dónde voy Mira, está aquí, tío ¿Qué quieres? No tiene nada, gilipollas Vale, los líderes de los campamentos Subcontratan a menudo A los labores Que necesitan Bla, bla, bla Completo estas misiones en cargo Ustedes compensará con confianza Y querido Bla, bla Vale Que sí, chaval ¿Has viajado con un errante Con la cara llena de cicatrices Y una llave de ruedas? Se llama Limbo No lo conozco Vino ayer al campamento A cobrarse recompensas Y sí, ya he jugado a Horizon Trotown Pero voy a jugarlo La pasamos Me queda la semana que viene Vale Está pegando de fondo, ¿sabes? Pistuis Vamos, que soy el montón de la gente Vaya Ah, pensé que estaban pegando Pero no, están cortando madera Vale Vamos a pillar munición Que de hecho ya tenemos un poquito Que está aquí abajo Del Alcai este, creo que se llama Que este literalmente es Se supone que es el de seguridad O el de rastreador Y es una puta mierda ¿Qué tal? ¿Qué tal? 49 No cuesta más Ah, más Esto no, o sea Vale Vale Cuesta nada y menos, ¿verdad? Toma Mucho mejor Sin problema Mucha gaza, tío Mucha gaza Vale Más pista, más pista Vale Tengo que ir a por la moto Hostia, mira Esa es una zona que no he ido nunca a tú Y mira que raro, ¿eh? Bueno, claro Pero si siempre me manda Por las mismas misiones En la moto Por allí Ah, si está aquí la moto Ok Ok, bro Vale, pues salgamos, pues ¿Soy ley en la entrada? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Entiendo que sí Mierda Esto tío Ya en mierda, tía Ya para la tope Vale, tenemos una gasolina Tenemos la moto Perfecto estado De hecho, ¿qué pasa si ¿Qué pasa si rompemos la moto? ¿Se destruye? Es menos que sí, ¿no? Un segundo Madre mía Escucho que yo voy a la tope Parkour Vale, me quemo la moto Estoy Ok, Puzzer A ver Saca misiones Ve historias Secundaria Secundaria Encargo Estoy haciendo una mision Y no sé cuál es Bueno, vamos a seguir Lo utiliza a Limbo Y la mision se llama Bien sangriento Perro No, solo pone bien sangriento Vale, me imagino que este tío Tendrá la misma vida que todos ¿No? En plan, pegarle un tirito en la cabeza Y a tomar por saco ¿No? 500 metros Está aquí al lado Entonces Eh, aquí hay algo Me dice que por aquí hay algo Ah, ese cadáver Vamos a ver qué tiene ¡Oh, Dios mío! ¡Santo bendito! Ala Ahora que digo Pobrecita mujer No, no La saqué y me voy ¿Sabes? No digo nada Nada ¿Qué haces tío? Espérate, damos Espera Está bien ¡Ha cenado! Vamos a hacer Hostia Puta madre Puta madre, güey Qué guapo, ¿no? Corta C, pero se gusta Un guapo, tío Se me pega un pequeño macheta Así yo, eh En plan Tranquilito Te me tranquiliza, bro ¿Vale? Estamos aquí de Chile Por lo tanto Este juego me encanta Para literalmente Relajarme Pasar de Chile Tranquilito No como por ejemplo La Ley Insolation Que sí, que me encanta Pero la Ley Insolation Literalmente Me pongo a jugarlo Y me pego todo el rato Así, en tensión ¿Voy? Si no te quedas Chatarra ¿Ni te crees? ¿No te puedes pagarle A cualquier mecánico? Qué cojones Pero ya se tiró ¿Se tiró? What the fuck ¿Es tiró todo gratuito? Pues muy bien O sea, han previsto Que me van a romper la moto Mira por quieta Relaja Es Routes Ya lo conoces Solía ir con Leon y Álvarez Pero Me fiaba de él Y no deberías ¿No? Ha cogido las medicinas Y se ha ido hacia el norte Y chicos Lo han perdido Por medio Vale, a ver si consigo Lo calificarlo Ahí va Ahí viene todo este Espérate un segundo Chicos Aguadre el vídeo contigo Vale, espérate un segundo Gracias Esperemos que me dé cositas Satarra Ok Ok Digo, o sea Ha previsto La 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 Que me iban a Me iban a pegar un tiro Y si me iban a cargar la moto ¿Sabes? Pero eso antes de que pasara Tú Como De Deja Digo, si yo tenía buena Esto Ah, mira Es ahí tú Objetivos de recompensa Los objetivos de recompensa Son asesinos buscados En los campamentos Insupervivientes Para completar un encargo Localiza y acaba con los objetivos Luego vuelve con una prueba De su muerte Vale, vas a la moto Tranquilamente Eh ¡Asaltante! ¡Tráeme su llave de ruedas Dicom St. John Y la quiero cubierta De lo que quede De su cara De gilipollas Oído Corto Demuerte perro Ya está Muerto ese Podemos hacer lo que nos dé la gana Ya tranquilamente Ah mira Me pone ahí abajo La vida del silenciador No lo sabía 87% de la vida del silenciador Esto lo vamos a haber hecho en silencio Pero Bueno, no te vas a disparar Vale Venga Limbo ¿Dónde estás? Vale, tenemos a alguien al fondo No necesitáis a un dentista Cuando tenéis Nah No haci para esto hermanos No sé Me curamos por si acaso Realmente nunca me fijo en la vida que tengo Tío Ah mira Esto es para Qué bueno Este era, ¿no? No tienes al diente de hierro Ah, mochado, ¿eh? Esto podría cargármelo O sea, pero te matan a todos estos que hay aquí Madre mía Corre Parkour Vale Vamos a poner un poco de cubierta aquí fuera Vaya hostia le he pegado, ¿eh? Un tirito en el casco Y venga Para tu casa, tío Ah bueno, ah bueno Esto debería estar aquí todavía Podemos irnos tranquilamente La verdad Vale, me quita el sentidor Nada, es que aquí Uy, va Ah, divito le he pegado Vale, no hace falta que estemos por aquí Gente, va bueno O sea, es gastar balas Tontamente, ¿vale? O sea, no tiene sentido Gastar balas Que me peguen Me tenga que cunar Gastar materiales No hemos cargado ya Al asesino ese De mujeres, hombres y viceversa Así que no hace falta ya estar por aquí Hemos recogido una prueba Que me imagino que habrá sido Alguna gorra o algo del estilo Tira para arriba, Pacu Esquivadito No te tires para abajo No pasa nada Que yo quería Tira para arriba, hombre Que guau Mira que bien se ve Con el solecito y todo, ¿eh? Bonito Uy, sí, bonito, bonito Vale, la gasolina Bueno, la gasolina no pasa nada Porque vamos a tener de nuevo allí Pero es un puto coñazo Todo el rato está el gasolina esto Está aquí al lado, ¿no? Si tampoco hemos tratado mucho en llegar Esto, esto es que hacen muertos Ah, es que hacen muertos ¿Eso me lo he cargado yo antes? Es que me habéis dicho que los cadáveres no desaparecen Pero no recuerdo Bueno, no sé Ahí estamos para aquí otra vez Ahora para la derecha Por el caminito oeste Fácil La cigarra Mira, me han dado un trabajo O la cigarra cuando hay Venir para acá Que no vea tú La manita de cigarro de los cojones ¡Saltó! Esa, de clavando de la caída Esquivadito Es allí, es allí ¿Habrá más gente que hará en el puente este? No creo, ¿no? Bueno Te deis, te voy a seguir los cadáveres de antes Tío, qué fuerte ¡Abre, abre, que me choco! Se queda apuntando a la tierra, tío ¿Estás aquí por tu moto? ¡Hola tú! ¿Qué te pasa, Tucker? ¡Ada! No sé qué se llamaba ¿Encontraste a ese mamón? Sí Ni se entró, eh Lo maté, vamos Y dice En las habilidades a distancia Hay una que te permite llevar Mucha más munición Pues voy a por eso Se cae el de atrás Si eres un asesino o algo peor Y alguien me paga por acabar contigo Ya estás muerto ¡Uh, mamá! Voy a la munición, bonito Lo que voy a hacer va a ser El alcalde este Es este de aquí Mira, ya no se me muere Este es la munición ¡BOTONETA! Has filpeado, eh ¿Qué buscas? Munición ¿Qué más puedo hacer por ti? Nada, chico, ya Dime si necesitas algo más ¡Que no quiero nada de ti! ¡Vámonos! Lo realiza el Roach Espera, vamos a ver Este es que es mis putas misiones Tío, el tema del El panel este es un poco raro, eh Es esta Pero esto es misión A ver Claro, esto hay que hacer recompensas Es que, claro, si empieza a hacer una Empieza a hacer otra y otra y así Son los principales Es que no me pone la misión principal ¿Verdad? No, no me la pone la misión principal ¿Veis? No me pone las misiones principales No, está dividido como en diferentes apartados Pero no me deja ¿Ves? Que raro, ¿verdad? Que mal hecho está en ese sentido, gente ¿Verdad? Bien, porque estos son más que nada De hacer, pues eso Misiones secundarias, tal y cual Igual que este, igual que tal Que esto me imagino que lo haré Fuera de cámaras Este está aquí al lado, ¿no? Vamos a por este A ver, aquí me has dicho que hay un montonazo Voy a por este, va Ahí me has dicho que hay un montonazo de armas y tal De hecho, vamos a ver el puntuabilidad Tengo cero puntos, a ver ¿Cuál es el que me da más munición? Este, ¿no? No Tiempo de carga No 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 Es esta Pero este es el último, tío Requiere siete puntos de habilidad Queda muchísimo para este O sea, este no vamos a ser capaces de hacerlo Coño Las primeras horas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Solo tengo Ah, vale Que tengo el 50% de las habilidades O sea, de la experiencia Vale, digo ¿Cómo voy a estar ya para acabarlo, tío? O sea, el tema de las habilidades Si no, no tengo nada Oye, ¿qué necesitas? Pues... Voy a ver si puedo reparar la moto O sea, repararla no Si puedo mejorarla Depósito vacío, ¿eh? Ay, mira, repostar Se puede, qué bueno 2.35 Bueno, en verdad Es fácil Allí está No, no puedo hacer nada Vemos Ah, pero no puedo mejorar la... No, se ve que no La moto Ah, coño, está aquí Vale Pensaba que no podía mejorar Eh, ¿qué tal? Mira el tropello Imbécil Vale, pues para ir finalizando Al menos en el día de hoy Vamos a ir a por el... A por este Que además está aquí cerquita Ah, pero este no es este Si acabo de darle al otro Eh... ¿What? Ah, sí que era este, ¿no? Sí, sí que era este Vale, vamos a hacer Última visión Esa ahí Urupa, brupa Pero tengo una cosa Me esperaba mucho más Del tema de... Bueno, a ver, a ver Me esperaba mucho más Del tema de los zombies Pero espera No acabaré de quemar esta zona De a ver Vamos a ver Pero claro Que también lo tengo Pues tengo una dificultad Normal, creo que es Gente, ¿sabes? Porque una vez que ya he pitado La dinámica del juego El tema de la munición Controlarla El tema de arte conscienciador Tengo además un buen arma Que es el AK ¿Sabes? No me parece para nada complicado ¿Sabes? Lo que puede ser por la munición Vaya Está por la munición Por la dificultad Cuidado Para necesitar no chocarme con nadie Que también voy a atropellar Pero es que me baja mucho la velocidad Y encima me la caro, tío Solo puedes mejorar tu moto En el campamento de Copeland Copeland Pues Pensaba que podía ver en todos los mecánicos Pero vale, gracias Pero eso, digo Más te añadido ¿Cómo que se lo puedo reponer solo, tío? Y es en los mecánicos Donde le imagino Que puedo hacer Que me traigan la moto de vuelta En caso de que se me haya perdido Lo que sea ¡Suscríbete al canal!